Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Como saben, hoy es dos de marzo del dos mil veintitrés, y vamos a Noticias con Calle, edición tarde, porque, pues, porque era mi cumpleaños ayer, número uno y número dos, que aunque me levanté temprano, me volví a acostar, así que aproveché el feriado. So, este, vamos a Noticias con Calle de hoy, además de que hoy es feriado, día de la ciudadanía americana en Puerto Rico, esto fue un invento de Ricardo Rosselló, y por si acaso, la ciudadanía americana llegó a Puerto Rico por el asunto de la Primera Guerra Mundial. De hecho, muchos pensamos que Estados Unidos se arrepintió de dar la ciudadanía americana. Para los que no saben cómo llega la ciudadanía americana a Puerto Rico, en síntesis ocurre que Estados Unidos compra las Islas Vírgenes de Dinamarca, se las compró Estados Unidos, las Islas Vírgenes, que hoy día son las Islas Vírgenes americanas, ¿verdad? Realmente eran danesas, ¿verdad? Y Estados Unidos se las compra Santa Cruz, St. John's, y Dios mío, me olvida siempre la otra, y San Tomás. Este, pues, la Estados Unidos las compra porque se anunciaba en aquel entonces, o reanunciaron, ya los alemanes tenían interés en invadir el Caribe, de hecho, tenían un montón de submarinos alemanes para los llamados U-boats, y se decía que pudieran invadir Puerto Rico, de hecho, había espionaje desde Puerto Rico de alemanes, y eso es historia, y había también la posibilidad de que y empezaran, siguieran tumbando barcos, hundiendo barcos, se decían que eran comerciales, pero muchos barcos tenían armamento ingleses, y recuerden que están las Islas Vírgenes británicas aquí, y otras islas europeas, también, así que de ahí Estados Unidos, pues, toma la decisión de darle acción a Puerto Rico, así que esa es la razón histórica, no es una razón porque querían hacernos iguales, al contrario, si algo demostraron los casos insulares, y la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de Balzac, y tantas otras, es que Estados Unidos nunca quiso darle la ciudadana americana a los puertorriqueños, o darnos la igualdad, bajo, ¿verdad?, bajo el concepto de que es igualdad ante la ciudadanía, es decir, no es lo mismo ser un ciudadano americano en los estados, que un ciudadano americano en Puerto Rico, y esa historia, ¿verdad?, la Filipina, los casos de las Filipinas, Puerto Rico, y demás, muestran esa realidad, se llaman los casos insulares, donde se dijo originalmente, en los casos que llegaron al Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 1901, 1903, y después de que nos dio la ciudadanía en 1917, en 1921, al 23, en todos esos casos, básicamente, se resuelve que, bueno, si no, bueno, lo que se dijo en 1901 era, si Estados Unidos hubiera querido darle la igualdad a Puerto Rico, lo hubiera dado la ciudadanía, eso fue en 1901, 1903, en 1917 nos dan la ciudadanía, y el Tribunal Supremo dice, bueno, si no hubiera querido darle igualdad, lo hubieran dado a la ciudadanía, sí, pero todavía no quieren darle la igualdad, y quien resuelve eso es un expresidente de Estados Unidos que fue nombrado juez presidente del Tribunal Supremo, así que el sujeto sabía bastante, ¿verdad?, y fue vicepresidente en el tiempo de, básicamente, la conquista de Puerto Rico, ¿verdad?, así que esa es la historia de cómo Puerto Rico llega a ser parte de Estados Unidos como parte de la guerra hispano-americana, bueno, y esa es la historia, ¿verdad?, y está escrita para leerla, y si usted quiere leer los casos insulares, buscó asimismo en muchos libros escritos de esto, para mí el juez Torrella lo explicó bastante en detalle. Dicho eso, vamos, el caso del juez Torrella me parece a mí que, ¿verdad?, en los libros de él habla bastante, y lo resume, y lo hace de forma bien entretenida, un gran libro, varios grandes libros, pero específicamente el libro de los territorios. Vamos a las portadas de los periódicos de hoy, reclaman paz los estudiantes, esa es la portada del vocero, la portada del nuevo día, no todos los animales se han llevado a un santuario, y arranca el Puerto Rico Open, ese es el nuevo día, la portada de Metro, que los jueves tiene una edición impresa, la lucha contra la progresa, tiene rostro de mujer en Puerto Rico, y a juicio Ángel Pérez, el juicio, verá, esta es la portada de primera hora de hoy, Pierluisi dice que la cámara no tiene razón en cuanto a evaluar que el contrato de genera PR va en contra de la ley, dice el que no leyeron bien la ley, esto es una noticia de Noticel, mientras que buscan atender fraude de las compañías de seguro compulsorio, es toda una noticia también de Noticel, donde hay unas empresas que están aparentemente, aparentemente están obligando o empujando a que se marque como que su, verdad, o sea, incluso si tú marcas una empresa para tu seguro compulsorio, ellas vienen y cogen otra, así que cuidado con eso, así que chequeate bien siempre que se marque correctamente la empresa que tú quieras escoger, y de hecho, como ustedes saben, nuestro auspiciador es la gente de ASC, así que tú deberías escoger a la gente de ASC como tu seguro obligatorio, no sólo porque ellos creen en nosotros y nos auspician, sino porque además de eso, pues tienen los mejores servicios, nadie quiere estar involucrado en un accidente, pero tiene un accidente, pues mire, mi hermano, usted tiene aquí al 999-4242, resuelve todos tus problemas, puedes hacer toda la inspección a distancia, no tienes que visitar ni esperar, si quieres visitarlo, pues puedes hacerlo en los centros de servicio de ASC, pero todo el servicio es por teléfono, siete días de la semana, todo lo puedes hacer por WhatsApp, te envían la licencia del vehículo, te hacen la inspección por videollamada, así que no tienes que estar esperando, puedes hacer desde el momento allí, la inspección del vehículo, en fin, hay muchos, 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 muchos servicios que te da la gente de ASC, por eso cuando escojas tu seguro obligatorio, escógete a la gente de ASC como tu seguro obligatorio para tu vehículo. Bueno, la brecha salarial en Puerto Rico continúa, es decir, que mujeres siguen cobrando menos que varones, pero hay pueblos donde ya mujeres cobran más que los varones, dicho sea de paso. El Ilili anunció ayer, y lo hablamos ayer, que pondrá un cap del costo de insulina a 35 pesos mensuales, mientras que todavía a estas alturas, gente, a años de los terremotos, todavía, es que el gobierno es una incapacidad tan dramática, de verdad que dan ganas de ver el malo, es increíble, todavía no se han construido ni siquiera salones temporeros, esto fue una visita del gobernador a la escuela de Yauco, perdimos a José Miranda, y la verdad es que esta es una lesión que nos duele en el alma, ya dos twins no van a jugar, así que vendos al señor. Suben los precios en Puerto Rico y baja la compraventa, bastante menos ventas de propiedades en Puerto Rico, pero, dicho sea de paso, hoy hay una historia del Wall Street Journal, donde habla de la llegada de compradores extranjeros a Estados Unidos subiendo los valores de las propiedades en Estados Unidos, así que esto está pasando, lo que está pasando aquí, está pasando allá también. El Washington Post anuncia o reporta la escasez de albuterol, hay un problema en Puerto Rico y básicamente en el mundo, en Japón pasó esto y en Puerto Rico también, donde ya básicamente tenemos la mitad de nacimientos de las muertes, es decir, nace la mitad de la gente que se está muriendo. Sobre el origen del COVID hay una historia, varias historias importantes, pero a lo mejor me pareció la de Axios, porque sigue la gente, hay agencias de inteligencia, investigadoras que dicen que el origen fue animal, no de un laboratorio, ese grupo de personas dicen, mira, es que lo que pasa es que no encontramos animales infectados, porque China los cogió, los mató a todos y los limpió a todos, y por eso pues no encontramos nunca animales infectados. Bueno, eso es difícil de creer, pero la revista Science había publicado dos papers sobre eso, mientras que obviamente la agencia de inteligencia siguen diciendo que fue un origen de un laboratorio y plantean algunos, ah, eso lo dicen las agencias de inteligencia ahora, porque están en una guerra con China y quieren chabar con China, normalmente es un asunto científico, bueno, y eso pues es lo que está ahí en la pelea. Hay ahora más casos de cáncer colorrectal en gente más joven, antes se hablaba de que eran muchos más casos de gente de 60 años plus, ahora hay mucha gente de 40 años plus, más radio parta, vamos por otro triunfo, es la columna de hoy de Pierluisi, planteando que él va para encima, veremos a ver que si hace un llamado a Jennifer González a unirse el próximo domingo, o si Jennifer González que hace, porque recuerden que el domingo en la asamblea del partido nuevo progresista, hay que hacer ajustes al plan de el Normandy, que se había dicho que, ¿verdad?, iba a construirse de una forma sensible con el ambiente, resulta ser que está en la zona marítimo terrestre, las guías de vivienda todavía siguen cambiantes y por tanto los centros urbanos no han podido reactivarse ni reconstruirse, esto es una historia importantísima que esté en Metro del Centro del Político Investigativo, porque se habla de que los fondos están, los fondos están, los fondos están, pero no se acaban de mover el uso de estos fondos, subió la gasolina en Puerto Rico dos centavos el litro, lo dicho sea de paso, fuera del servicio AES, la empresa privada que, ¿verdad?, le vende energía, energía eléctrica y por tanto nos la venden a nosotros, que usa carbón, que es el combustible más barato ahora mismo en el mundo, pues resulta ser que, pues AES obliga a activar las unidades de reserva y con eso puedes usar diésel, que es un combustible más costoso. Y en síntesis, esas son las noticias con Calle de hoy, recuerda escoger a la gente de ASC como tú, seguro obligatorio con la gente de ASC, tu seguro compulsorio, porque tienen muchos mejores servicios y demás, además que recuerda que se acabó el mes de febrero y llegó marzo, así que aprovecha y escógete a la gente de ASC y asegúrate de que no seas víctima de fraude, cuando escoge ASC resulta ser que hay un montón de gente que escoge a una empresa y después resulta que alguien hizo un traqueteo y cambió por otra, así que asegúrate de que tú escojas correctamente, escógete a la gente de ASC como tú, seguro obligatorio, y bueno, hoy el año bíblico, para aquellos que lo siguen, es Levíticos 25 al 27, 27-13, dicho sea de paso, Marcos 10 y el Salmo 45, hay un proverbio también hoy, también el proverbio 10-22, ok, para los que siguen el año bíblico, echen la bendición, que tengan un día productivo.